Muy bien amigos, el día de hoy encontré el editorial del señor Chicho Mome, el Papa Upa del Diario de la República, el mandamás, el panda ancha del Diario de la República, y la verdad, la verdad, que me he carcajeado de lo lindo. Me he reído, pero oiga, este ya es un guión de lo chistoso, porque el señor Chicho Mome está reventándole cuetes al Acuerdo Nacional. ¿Ustedes saben qué es el Acuerdo Nacional? ¿Ustedes saben para qué sirve el Acuerdo Nacional? ¿Ustedes saben qué beneficioso ha traído el Acuerdo Nacional al Perú? ¿No se ha servido los sueldos? Oscar Valdez está serio porque hace tiempo que no la ve. No ve, pero aumenta, no lo ve, pero da pura finta. Y no pasa nada. Los conflictos sociales, oigo a usted, están en punto de caramelo. El presidente de la República, fugado, está con el RQ. La señora Nadine Heredia está diciendo que responda mi ministro de Educación. El señor Oscar Valdez está jugando a la tumba ahí con sus asesores y el Congreso de la República lleno de ayayeros, alaracosos, dispendiosos, matiosos, fugados y tan fugados. Oiga, todo esto es una barahonda. Y el señor Chicho Mome, el día de hoy, reventándole cuetes al Acuerdo Nacional, eso no sirve. Señor Chicho Mome, el Acuerdo Nacional no sirve para nada. No sirve para nada. Acá el señor ha dicho, en senatorial página 4, la sección número 100. El Acuerdo Nacional, la defensa nacional y los conflictos. El Acuerdo Nacional celebra esta semana su sección número 100, a poca semana de cumplir 10 años de existencia. Desde cuando el 22 de julio del 2002, 7 partidos, 7 organizaciones de la sociedad civil junto al gobierno, suscribieron 29 políticas de Estado. Desde ese momento, la vida del Acuerdo Nacional no ha sido distinta a la de otras instituciones con lo que dio el reflejo, pero conservando una voz lúcida y serena frente a los problemas nacionales. Oiga, ¿vos lúcida? ¿Quién se acuerda del Acuerdo Nacional? Formado por 7 partidos, muchos de ellos en desgracia, en putrefacción absoluta. Que se han tomado 29 políticas de Estado. ¿Cuáles, señor? ¿Cuáles? Los han tomado como poemas de amor. Mamá me ama, mamá me mima, ¿no? Mi mamá, mi mamita, mi papito, el pollito Pío Pío. No pees, señor Chichumones. No nos trate como imbéciles, pues. El Acuerdo Nacional no sirve así de simple y de fácil. ¿Qué tenemos que hacer que se haya fundado por 7 partidos y 7 organizaciones? ¿Cuándo? ¿El 2002? Hay que irlo renovando. Esos 7 partidos y esas 7 organizaciones. O sea, ¿nadie se acuerda quiénes son? Entonces, pues no nos venga, señor, a contar cuentazos, ¿no? Ahora dice, en su sección número 100, el Acuerdo Nacional abordó la relación de las políticas de Estado con la seguridad y defensa nacional. En ese marco, el Ministerio de Defensa solicitó que 7 de las políticas de Estado vinculadas a esta área temática sean revisadas a fin de evaluar su cumplimiento. Al mismo tiempo, puso a consideración del Acuerdo Nacional una nueva política de Estado en torno a la ciberseguridad. Ni siquiera compramos bombas, ni siquiera compramos tanques, ni siquiera compramos aviones. O sea, las compras clásicas de armamento de guerra y está hablando usted de ciberseguridad. ¡No me haga reír, señor Chichomome! Los pensionistas están, oiga usted, que llora, que te llora, que te llora por sus pensiones. O sea, hasta ahora no se arregla el tema de las remuneraciones de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales en actividad y está hablando usted de ciberseguridad. ¡No, pues! ¡No hagas ridículo, señor! Más adelante, dice usted, don Chichomome, la iniciativa es interesante. Desde su fundación, el Acuerdo Nacional, ha acordado otras políticas de Estado y ahora mismo se encuentra abocado al debate de una nueva política sobre recursos hídricos. ¡Ya, pues! ¿Otro acuerdo? ¿Ah? ¿Otro qué? ¿Otro poema de amor? ¿Sin cumplir? ¿Hostia, sin consagrar? No, pues, la verdad de las cosas, no nos vengan con este tipo de cosas, señor Chichomome, porque usted, con este editorial, desmerece a la prensa objetiva. Porque se supone que usted, como director de un diario, tiene que hablar verdades y no mentiras ni estafas políticas. Si el Acuerdo Nacional es una estafa, pues, señor. Una estafa, pero granbaza, como la concha, como la concha, como la concha acústica del campo de Marte, señor. Así que, por favor, por favor, deje ya de estafar a la gente, pues. ¡Claro, claro! Como usted es presidente de la Sociedad Interamericana de Prenta, que no es otra cosa más que la junte los dueños de los medios, entonces a usted le conviene que las cosas se llaman así, ¿no? En tibiecito, ¿no? Suavecita la cosa y que no afecten los intereses de los espaldas anchas, pues. ¡Ese es el punto!